Y vale la pena pararse algunos momentos para ver paisajes tan bonitos como este. Este es el elemento vegetal que se utiliza para hacer estos techos. El Castillo de Conferrada es un castillo templario. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? Como veis, hasta llegar a Peñalba de Santiago, las carreteras son una pasada y se pasa por una reserva natural impresionante. Y vale la pena pararse algunos momentos para ver paisajes tan bonitos como este. Y ahora sí que sí, entramos al casco antiguo y típico de alta montaña, de este precioso pueblo llamado Peñalba de Santiago. Como podemos ver continuamente, la estructura básica aquí de todas las casas es una casa hecha de piedra, el tejado hecho de pizarra y después unos curiosos balcones que veis aquí, que están hechos de madera. Aunque parezca que estamos en los Pirineos de Cataluña, nos encontramos en las montañas de León. En este pueblo, muchas de las casas son independientes y curiosamente, se forman pequeñas calles por las que no cabe nadie, como este rinconcito que tenemos aquí. El pueblo se encuentra a 1.100 metros dentro del Valle del Silencio, un paraje natural, como habéis visto, realmente hermoso. Y actualmente, según el censo, la población del pueblo son unos 20 habitantes. Caminar y pasear por las calles de Peñalba de Santiago nos hace pensar qué dura sería la vida aquí hace muchos años y qué dura es la vida ahora aquí, en los inviernos interminables. Las calles del pueblo hacen subidas y bajadas y todas están entreguedradas y eso permite que el pueblo se vea mucho más emocionante y si es fácil caminar en él. Como veis, la Reserva de los Ancares es una verdadera pasada. Si es que hace un momento, primavera, pura y dura, repleta de flores. Después nos ha nevado, nos ha granizado, ahora niebla. Si es que, ¿qué más queréis para este lugar? Esto es una verdadera gozada. Esto sí que se merece un like. No caiga fuerte. Cae fuerte, eh. Yo pensaba que no caía tan fuerte. Nos adentramos en el Valle de los Ancares y hasta lo más dentro nos metemos en un pueblo de la provincia de León. Bienvenidos a Balouto. Como podéis ver aquí detrás mío, el pueblo de Balouto presenta una típica estructura de los pueblos de Montaño, 20 grados, pero sobre todo tiene dos cosas muy importantes y súper bonitas. Y es que está lleno de payozas, que son estas típicas casas, los Ancares de Galicia, y es que son casas hechas con tejados vegetales y además hay horreos donde guardan sus cosas. Como podemos ver, este es el elemento vegetal que se utiliza para hacer estos techos. Esto tiene un trabajo y una artesanía que debería de conservarse para siempre. Las payozas necesitan una restauración continua todos los años después de la época de las lluvias y como podemos ver tristemente en este pueblo, algunas de ellas ya no están en pie puesto que se han abandonado por los dueños del trabajo que dan y ya da algo de lástima poderlas ver así. El Castillo de Ponferrada es un castillo templario. En su origen, aquí en este emplazamiento, antes había un castro celta. A lo largo de la historia han habido varias civilizaciones como los fisigodos y los romanos que han intentado gobernar este castillo. Nos acaban de comentar un poco cuál va a ser el recorrido que se realizará aquí en el interior y es conocer primero inicialmente esta especie de torre y después seguiremos todo el tramo de la muralla y ya os iremos contando poco a poco cuáles son las sorpresas que este castillo nos tiene preparadas. Iniciamos nuestro paseo después de conocer la torre por la muralla del castillo templario de Ponferrada. Aquí podemos ver una maqueta bastante grande y muy buena de toda la estructura y la superficie del castillo. Nos disponemos ahora a entrar a la parte del castillo antiguo. Esta sin duda es la zona más longeva y más vieja de todo el recinto. Estamos paseando por el pueblo de El Castillo de los Polvazares. Es que este pueblo tiene una estructura muy especial y característica y vale bastante bastante la pena. Aparte de la calle central que acabáis de ver que es una pasada, en el castillo de los polvazares aparecen calles sobre todo al lado izquierdo del casco antiguo que bien tienen su encanto. Como veis, este pueblo se conserva bastante en su estado original y fue por eso que en 1980 fue declarado conjunto histórico-artístico. Las casas del pueblo tienen grandes puertas, porque antiguamente los habitantes de este pueblo eran comerciantes de rino, pescado y vecinos. Y por aquí pasaban los carros al interior de la casa, a sus patios. Qué gozada poder andar por estas calles que, como veis, todavía siguen empedradas con su estado original. Aquí pasaban los carruajes con los caballos y esto tenía que ser una verdadera pasada. Nos encontramos en la Casa Botines de León, uno de los complejos románicos más importantes a destacar de toda España. Os presento la Catedral de la Ciudad de León, que es una de las obras más preciadas del Renacimiento español. Y después de caminar todo el día por esta preciosa ciudad, toca degustar de su gastronomía. Si nos acompañáis podréis ver rincones muy especiales. La Catedral de la Ciudad de León